Soy José, director del canal de formación y asesoría emprendedores EDF gerente. Si quieres ser parte de la comunidad de emprendedores iberoamericanos, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. También estamos en Patreon, www.patreon.com barra EDF gerente. Desde este canal te brindamos nuestros servicios en línea. Además podrás disfrutar de contenidos exclusivos adicionales a los que consigues en este canal. Los enlaces están en la descripción del video. En esta oportunidad les estaré compartiendo una información de interés desarrollada por el staff de investigadores académicos. Espero sea de su agrado, comprensión y utilidad. La bibliografía consultada para esta investigación fue la PYME en la era post-COVID-19, cuyo autor es el ingeniero Ramón Rosales y a su vez el facilitador de esta masterclass. Los detalles de esta investigación los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Bienvenido a este conversatorio, seminario, taller, acerca de la PYME en la era post-COVID-19, en la cual me hago la pregunta de si ella podrá cambiar de rol en la nueva normalidad, basado en el libro de reciente publicación, titulado de la misma manera. En todos los países del mundo existen pequeñas y medianas empresas. No obstante, es difícil tener un concepto único de lo que entendemos por ese constructo socioproductivo. Pareciera que mejor es definirlo por lo que no es que por lo que es. Obviamente no es una microempresa, pero tampoco es una gran empresa. Es ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Una manera quizás de ubicar conceptualmente la pequeña y mediana empresa es por su división del trabajo, el cual se ubica en un terreno intermedio entre una microempresa y una gran empresa. Una microempresa se caracteriza por estar concentrado en el líder emprendedor y más uno o dos colaboradores para que lo ayuden a desempeñar las múltiples tareas que tiene que ejercer como diseñador, fabricante, vendedor, cobrador, pagador, etc. Mientras que en una gran organización existe lo que se llama la diferenciación de funciones y en cada una de ellas se colocan especialistas y a esos especialistas se les coordina mediante supervisores y esos supervisores pues tienen adscritos gerentes que lo guían en sus decisiones diarias. Y hay por supuesto la cúpula que decide cuál es la estrategia y el rumbo de la empresa. Hay una clara pues de limitación de funciones y de autoridad. En la pequeña y mediana empresa esto no es posible y el grado de extensión de su división del trabajo que sí existe, por supuesto, va a depender mucho de las exigencias del mercado donde se opere así como del enfoque gerencial que el dueño gerente le imprime. Hay dueños gerentes centralizadores y otros descentralizadores. La pequeña y mediana empresa ha tenido dos oportunidades históricas para posicionarse como el constructo socioproductivo vital para la generación de riqueza económica en los países. La primera de ellas fue con el advenimiento de la revolución industrial donde ciertamente se impuso el formato de la gran empresa para potenciar el crecimiento económico. No obstante, que un acucioso investigador Alfred Marshall descubrió que había espacios geográficos donde reinaba una atmósfera de cooperación que permitía a pequeñas unidades producir con eficiencia. Lamentablemente ni la academia ni los gobiernos sintieron un atractivo por esas pequeñas unidades y finalmente terminó de imponerse el paradigma de la gran empresa. Posteriormente, en la reconstrucción económica que siguió la Segunda Guerra Mundial se redescubrió el distrito marcialiano, específicamente en la Tercera Italia con los llamados distritos industriales italianos en los cuales las pequeñas y mediana empresas jugaron un rol protagónico en la generación de empleo rápido y de bajo costo. Cuando la economía mundial entró en la fase de desaceleración en los últimos años del siglo pasado las pequeñas y mediana empresas perdieron su competitividad convirtiéndose en unos agentes generadores de empleo más no del Producto Interno Bruto. A pesar de ser en varios países el responsable de más del 60% y hasta el 80% del empleo las pequeñas y mediana empresas en esos y otros países difícilmente superan el 60% del valor agregado. Hay países en los cuales inclusive se da la grotesca relación de producir empleo pero de bajísimo valor agregado planteándose en consecuencia un desafío a la productividad de estas empresas. Con el advenimiento del COVID-19 se repotencia lo que venía como tendencia previa que es en la digitalización de la humanidad que ha permitido acelerar la fragmentación de la manufactura que gracias a la globalización se había dispersado a lo largo y ancho del mundo. Hoy más que hablar de distritos marcialianos o italianos o industriales asociados a un espacio geográfico en particular hay que hablar de una red mundial de establecimientos manufactureros coordinados virtualmente por lo que es más propio hablar de que estamos en presencia de distritos virtuales. Pero la pequeña y mediana empresa al igual que con el distrito marcialiano y el distrito industrial confronta sus mismos dilemas de crecer o no crecer y de cómo competir en el mercado si como un agente solitario o participando en redes de proveedores o redes de abastecimiento de mercado. Está ubicada pues la PYME en ese dilema que le corresponde al dueño gerente definir esa estrategia y de eso conversaremos más adelante. El nuevo contexto que nos deja el COVID-19 es de una nueva normalidad que todavía no se sabe cómo va a ser pero si hay unos rasgos de esa nueva normalidad que no vienen del COVID que son el resultado de tendencias que se vienen arrastrando del pasado. Una de ellas es la desaceleración del crecimiento económico ciertamente el Producto Interno Bruto mundial entre 1961 y en el año 2000 o sea todos los últimos 40 años del siglo XX presentó un crecimiento crecimiento casi cercano al 4% pero en lo que va del siglo XXI ese crecimiento está por debajo del 3% con el agravante de que en esta oportunidad en un periodo de 12 años se han presentado contracciones significativas del Producto Interno Bruto aparejado con la desaceleración económica pero también como resultado de esa desaceleración también la nueva normalidad habrá de contar con un rasgo que ya viene de la época pre-COVID como es la de la informalidad que hace que más del 40% de la población en edad de trabajar lo hace en la economía informal es allí el ambiente en el cual las pequeñas y medianas empresas deben enfrentar la era post-COVID bajo crecimiento y mucha informalidad sin una económica y la desterritorialización de la producción se suma a una tendencia ya visible en varios países como es el envejecimiento de la población que sin duda alguna impactará no solo a la economía sino a la geopolítica ya bastante complicada por los movimientos migratorios el envejecimiento de la población más acentuado en unos países que en otros producirá un nuevo mapa para la ubicación de los centros manufactureros se estima que la China ya para el año 2050 cederá a la India su condición de país más poblado y probablemente sea el nuevo taller del mundo todos los gobiernos con la ayuda por cierto de la comunidad internacional están sensibilizados al margen de su orientación ideológica a apoyar a las pymes el contexto post-covid-19 claramente puede ser descrito por el acrónimo VICA traducción del término VUCA en inglés acuñado en el mundo académico militar estadounidense en los años 90 del siglo XX para caracterizar la era post-guerra fría en un contexto VICA la volatilidad es creciente demandando flexibilidad lo mismo que la incertidumbre que reclama agudeza para las predicciones y pronósticos mientras que la complejidad de los procesos de negocio obliga a analizarlos con visión holística y ante la ambigüedad para describir las causas y efectos se precisa tanto flexibilidad como sensibilidad para aceptar diferentes interpretaciones es en contexto VICA que se formulan y adoptan políticas públicas y estas pueden contemplar desde un asistencialismo que no tiene que ser necesariamente infecundo sino con responsabilidades plenamente compartidas hasta la de no hacer prácticamente nada desde el gobierno comprendiendo también matices intermedios como las de estimular el desarrollo local y el emprendedurismo uno de los efectos que ha traído el COVID-19 ha sido el de un retorno del Estado como actor económico no solamente que los gobiernos tuvieron que asumir el control sanitario de la pandemia sino que han debido involucrarse en asuntos económicos como no lo hubiesen deseado muchos de los partidarios de la economía de mercado libre de injerencias gubernamentales siendo entes esencialmente geopolíticos los gobiernos han asumido dentro de su función la defensa de la economía nacional apelando a que ello es vital para su seguridad nacional aparte de involucrarse en la recuperación de la economía y reanquirir soberanía productiva los gobiernos han priorizado su accionar a favor de la digitalización pues ésta se ha constituido en una condición casi necesaria y suficiente para competir en el mundo actualmente la PYMES por sus crónicas de habilidades financieras y organizacionales no están en capacidad por sí solas de asumir los desafíos de la digitalización requiriéndose el concurso de otros actores el Estado la academia y la comunidad internacional al igual que cualquier emprendimiento productivo las PYMES necesitan disponer individualmente de una estrategia que les permita competir ignoradas por la literatura académica que concentra en la gran empresa y en la microempresa las indagaciones sobre cómo formular estrategias las PYMES no encuentran fácilmente los referentes adecuados para sus estrategias las clásicas estrategias genéricas formuladas hace 40 años por el estudioso de las empresas Michael Porter calzan muy bien para las empresas grandes las cuales pueden optar por cualquiera de las tres modalidades para competir en cualquier caso el planteamiento de Porter reclama construcción de ventajas mediante la erección de barreras de entrada para los competidores requiriéndose de significativos recursos financieros y organizacionales que están por lo general fuera del alcance de las PYMES a casi 20 años de la propuesta de Porter surgió el profesor Davini con la teoría gerencial de la hipercompetitividad argumentando que las estrategias genéricas porterianas ya no eran más válidas porque eran estáticas y que ahora los mercados obligan a las empresas a competir simultáneamente en varias arenas especialmente en materia de precio y calidad sin ignorar las reflexiones que en materia de estrategia los planteamientos de Porter y de Ameri traen para las PYMES como para cualquier formato de empresa ésta necesita un enfoque más apropiado a sus condiciones de organización que no es ni una microempresa ni una empresa grande la estrategia para una empresa pequeña y mediana debe responder a su singularidad la cual tiene dos variables que definen su razón de ser y le imponen el sello de actuación por lo menos durante una buena parte de su existencia una de esas variables tiene que ver con su propensión o rechazo a aumentar en breve plazo sus dimensiones de activos fuerza laboral cartera de clientes o mezcla de productos lo cual no quiere decir que no se produzcan cambios en la composición de estas dimensiones pero nos referimos al valor absoluto de las mismas no necesariamente toda empresa pequeña o mediana debe crecer acometer ampliaciones en una o dos dimensiones sin la debida consideración de las repercusiones en la estrategia pueden generar crisis que a veces conducen al naufragio del emprendimiento hay empresas que perfectamente trascienden en el tiempo y producen satisfacciones a sus dueños y sostenedores sin necesidad de acometer expansiones en lo que siempre se debe crecer no solo una pyme sino cualquier emprendimiento es en la rentabilidad pues de lo contrario no hay posibilidad que la empresa sobreviva si la empresa decide no crecer debe estar consciente de que es en la reducción de costos donde está su capacidad de sobrevivencia es decir todos los días debe monitorearse cuánto está costando la operación total de la empresa y dónde están las fuentes de mejora de eficiencia para reducir esos costos en una empresa que decide crecer en dimensiones o si el mercado si se lo impone pues la estrategia puede seguir los planteamientos ya referidos de Porter o los de Davini la otra variable definitoria de la estrategia competitiva en una empresa pequeña o mediana es la que indica la manera en que se acudirá a competir en el mercado si lo hace en solitario o como proveedor en una o varias redes de las que están constituidas en diferentes mercados competir solo o acompañado tiene que ver más con la disposición de los dueños gerente para compartir o no las decisiones estratégicas de la empresa competir en solitario y no crecer es todos los días innovar en productos en buscar nuevos clientes para sustituir los menos rentables buscar activos que sean más eficientes reemplazando las máquinas obsoletas entrenando al personal para que cada día tenga mayor capacidad y destreza para aceptar los desafíos de la competencia si se opta por ser proveedor pues se comparte los riesgos de la cadena en la cual está inserta pero debe aceptar las normas de calidad de programación de la producción de entrega de los pedidos que imponga la empresa que lidera la cadena de la cual se es proveedor es un campo entonces abierto y las posibilidades que tiene una empresa pequeña pues son estas cuatro estrategias generica siempre habrá necesidad de cumplir con el punto de equilibrio que sea pequeño o sea grande si sea grande a veces se elude cumplir con la reducción de costos buscando volúmenes de producción cada vez más alto pero para ello se requiere poder de mercado y las empresas que no puedan tener poder de mercado pues tienen que enfrentar la reducción de los costos ese es el caso de la pequeña y mediana empresa abundan las empresas familiares pero no todas estas se encuadran dentro del perfil de las pymes las empresas grandes familiares tienen mecanismos amplios y sólidos para procesar los eventuales y naturales conflictos propios de su condición familiar desde las posibilidades de contratar asesorías especializadas hasta la instalación de mecanismos formales para el procesamiento de conflictos del ámbito familiar como el denominado consejo de familia las empresas grandes si bien tienen mayores activos en riesgos su propia fortaleza organizacional les provee de recursos para canalizar la conflictividad en las empresas familiares sean grandes o pymes se produce lo que los estudiosos del tema denominan la coexistencia de hasta siete roles de los cuales los miembros de la familia propietaria pueden desempeñar varios siendo necesario la consideración de la influencia que los mismos tienen en el funcionamiento de la organización la confusión de roles y la no delimitación oportuna adecuada de estos son causas frecuentes de conflicto que desgastan a la empresa y la hacen incurrir en ineficiencia que de no ser solventadas a tiempo pueden hacer peligrar el emprendimiento paso previo a la formulación de la estrategia competitiva de la empresa si esta es de carácter familiar es la delimitación lo más precisa que sea posible de la distribución de responsabilidades de aquellos miembros de la familia que vayan a laborar en la empresa asegurándose que cada responsable de área o función sea o no familiar cumpla con los requisitos del cargo bien hemos hecho un breve resumen del libro de la pyme en la era post-covid-19 y esperamos que puedan profundizar a través de la lectura a partir de las ideas que hemos podido transmitirle en este conversatorio muchísimas gracias por su atención si quieres apoyar económicamente este canal para seguir generando nuevos contenidos puedes hacerlo a través de nuestros paypal por favor no te olvides de compartir este video con tus amigos a nombre del equipo me despido y los espero en la próxima producción no te olvides Gracias por ver el video.